Recibo con emoción el doctorado honoris causa que en esta fecha me ha conferido la prestigiada Universidad Autónoma de Guerrero. Expreso mi gratitud a las autoridades universitarias que han intervenido en la propuesta para que me sea otorgada esta inmerecida presea que portaré y honraré con profundo orgullo. Es para mí un verdadero honor estar aquí en este sitio histórico con la compañía de todos ustedes, mi agradecimiento profundo al Estado de Guerrero, sus autoridades universitarias y políticas. Viva Guerrero. Es siempre muy grato saber que una institución de este pasado con esta prosapia considere que en este caso, quien recibimos el doctorado, hemos alentado los mismos valores que la propia universidad. Es una especie de desdoblamiento donde predomina la memoria y no el olvido. Aquí la semilla está sembrada por su historia y esta universidad vigorosa y su clase política pujante pueden hacer más tiempo que tarde que aquí nazca la Cuarta República Mexicana. Recibo este doctorado como un reconocimiento a mi identidad con las causas del progreso, la igualdad, la democracia que han caracterizado y en la vanguardia esta institución del pueblo guerrerense. Mi agradecimiento profundo de nueva cuenta al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero por incorporarme a ella al concederme la alta distinción de nombrarme doctor honoris causa.